Oración a la Divina Providencia Oh Divina Providencia, concédeme tu clemencia y tu infinita bondad. Arrodillado a tus plantas, a ti caridad portento, te pido para los míos, casa, vestido y sustento. Oración, concédeles salud y llévalos por el buen camino, y que sea siempre la virtud la que los guíe en su destino. Tú eres toda mi esperanza, tú eres el consuelo mío, en ti creo, en ti espero y en ti confío. Tu Divina Providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Ni los santos sacramentos en el último momento. Amén.